El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones dirigidas contra líderes del cártel de Jalisco Nueva Generación, en Nayarit, como parte de su estrategia para debilitar las operaciones de esta organización criminal. Las investigaciones revelan que el cártel liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, ales el Mencho, obtiene fentanilo de proveedores asentados en Sinaloa, territorio controlado por su principal rival, el cártel de Sinaloa. Este hallazgo evidencia el alcance y la complejidad de las redes delictivas en México. La Oficina de Control de Bienes Extranjeros, o FAC, identificó a José Adrián Castillo López como jefe de plaza del cártel de Jalisco Nueva Generación, en Nayarit. Este individuo controla zonas claves como Pantanal, Tepic y Jalisco, abasteciendo drogas a redes de tráfico que operan en estados como Colorado, Nevada y California. Según el Departamento del Tesoro, Castillo López juega un papel crucial en la logística del cártel, siendo un punto de enlace entre los productores y los distribuidores en Estados Unidos. Luis Alonso Navarro Quesada, colaborador cercano de Castillo López, está vinculado a delitos como narcotráfico, lavado de dinero y tráfico de personas. Navarro Quesada supervisa un entramado que trafica fentanilo, heroína y cocaína hacia Estados Unidos. La droga específicamente, el fentanilo, es obtenida de Araceli Castillo Peinado y José Sinué Castro Álvarez, un matrimonio con nexos con redes de narcotraficantes asentadas en Sinaloa. El modus operandi de esta pareja incluye el envío de gran descargamento de pastillas de fentanilo hacia Estados Unidos. Estas entregas se realizan en puntos acordados previamente, garantizando así su distribución en los mercados clave. Sin embargo, la OFAC no ha detallado cómo la pareja obtiene el opioide, dejando interrogantes sobre la conexión entre las redes de Sinaloa y el cartel de Jalisco Nueva Generación. La importancia de Navarro Quesada en el cartel de Jalisco Nueva Generación quedó plasmada en una acusación emitida por la Corte del Distrito de Colorado el 15 de noviembre de 2023. Este documento le atribuye 108 cargos criminales relacionados con la distribución de más de 3 kilogramos de fentanilo en apenas 7 meses. Estas acciones reflejan la gravedad de la crisis provocada por el tráfico de este opioide. El fentanilo es un opioide sintético hasta 50 veces más potente que la heroína. Es considerado una de las principales amenazas para la salud pública. Según expertos, una dosis apenas de 2 miligramos puede ser letal, subrayando la urgencia de desarticular las redes responsables de su producción y distribución. Las sanciones buscan debilitar al cartel de Jalisco Nueva Generación y frenar la crisis de opioides en Estados Unidos.